I'm your magical Tú no lo sabes, te estoy vigilando Desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta I'm your magical No lo sabes, te estoy vigilando Desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta